...sobre estas aceras. Ah, que le den mantenimiento, mijo, que cuando llueve ya que Irene dejó lo que dejó aquí, toda esta basura, el agua, la tierra que abajo lo contienen, que la limpien para que lo contenen, el agua pueda tener su desagüe normal y llegue a su destino. ¿No ha venido ningún tipo de brigada del ayuntamiento por aquí? Bueno, el ayuntamiento hace que recoge su basurita, la pila, yo tuve que apilar esa, y no han venido a recogerla y a que le den mantenimiento a este parque también, que te lo dan a tus árboles, mijo, imagínate. Las zanjas que me echan, pues, agua ahí, corre aquí, y la cera, vea. Sí, y amena. ¿La síndica qué le ha dicho respecto con estas aguas nuevas? No, no, ella no pasa por aquí tampoco. ¿Ella no viene aquí? No, ella no pasa por aquí. No hay nadie que limpien las aceras aquí en la Unión. Hay lana que venga a arreglarme eso, que somos compoblanas de Sosú, y ella no ha querido ayudar ya aún, aunque sea con esas zanjas. La síndica, principalmente, yo pienso que está trabajando en su casa, pero aquí la única cosa es que yo veo que está trabajando. Yo le pedimos que se ponga la pila y que se ponga así lo que tiene que hacer. Todo no se lo puede dejar a Socorro G, pues Socorro G está haciendo cosas que, bueno, al final, por eso dicen que hay dos síndicas aquí, la síndica que está sentada y la síndica que está trabajando. No, yo vi que apilaron esa basura, pero fueron a lo que bajan por la mañana, pues no la han recogido, vean, la gente está todavía. La limpia, no toda la semana, a veces, dura 10, 20 días que no lo limpian eso. ¿Y cómo ustedes viven con ese mal olor de esas aceras? Hay que aguantar, porque ellos son los que saben, ellos son los que tienen que ver. ¡Gracias! ¡Gracias!